El Papa Francisco convocó a los creyentes de todas las religiones a una jornada global de rezo por el fin de la pandemia. Hoy es jueves, 14 de mayo. Los jueves tenemos solamente noticias positivas en el Franco Informador, que sigue siendo tu mejor opción para estar al día con las noticias de manera fresca, ágil y divertida. En menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco. ¡Allá vamos! El Papa Francisco convocó a los creyentes de todas las religiones a una jornada global de rezo y ayuno para pedir por el fin de la pandemia del coronavirus, que ya dejó más de 290.000 muertos y más de 4 millones de contagiados en el mundo. La iniciativa, promovida por el Alto Comité para la Hermandad Humana, un grupo de líderes religiosos, académicos del ámbito educativo y líderes culturales de todo el mundo, está prevista para el día jueves 14 de mayo, o sea hoy, y pedirá a Dios que proteja a la humanidad contra el COVID-19. El Papa también se unirá a esta jornada, tal como adelantó el pasado domingo durante el rezo del Regina Coeli. Un hecho histórico para las mujeres. El gobierno de Sudán prohibió la práctica de la mutilación genital femenina, una medida aclamada como una gran victoria por los defensores de los derechos de las mujeres en un país donde la práctica a menudo peligrosa es generalizada. Ahora, cualquier persona en Sudán que realice mutilación genital femenina enfrenta una posible pena de prisión de tres años y una multa en virtud de una enmienda al Código Penal de Sudán aprobada la semana pasada por el gobierno de transición del país. Las Naciones Unidas estiman que casi nueve de cada diez mujeres sudanesas han sido sometidas a la forma más invasiva de la práctica. Suele ocurrir entre las edades de 1 y 15 años. La práctica no tiene beneficios para la salud, pero puede causar problemas físicos y psicológicos continuos. Esto viene después de años de defensa persistente y contundente por parte de todos los interesados. Defensoras de mujeres y niños, donantes que incluyan la ayuda del Reino Unido y el gobierno sueco, agencias de la ONU, organizaciones internacionales y nacionales, organizaciones comunitarias y miembros de la comunidad, especialmente aquellos que se unieron y declararon públicamente unirse al movimiento Zalema. Hay una buena para los ambientalistas, los defensores. El coronavirus podría asestar la estocada final a las corridas de toros en España. Entre los activistas antitaurinos, la situación fue recibida con mucho entusiasmo. No solamente por todos los toros que no van a ser torturados hasta la muerte, aunque sabemos que van a morir igual, porque los mandarán al matadero. Pero al menos nadie se va a beneficiar de ese espectáculo de tortura, decía una de las activistas. Los activistas se manifestaron con regularidad frente a las plazas de toros, en ocasiones escenificando la muerte de los animales con sus cuerpos desnudos y embadurnados con sangre falsa. Lo describen como un espectáculo cruel y sangriento que no tiene cabida en la España moderna. A vos que estás escuchando este podcast, te pido nos sigas en redes sociales. Estamos en Instagram como arroba francoinformador, al igual que en Facebook. Y en Twitter, arroba francoinforma. De esta manera podemos saber qué te gusta escuchar y armar los episodios de acuerdo a tus gustos. Seguramente en los últimos tiempos estás mucho en las redes sociales, así que te puede interesar esta noticia. LinkedIn anunció nuevas características para simplificar la comunicación y promover el contenido de los perfiles corporativos de su público objetivo en medio de la pandemia de coronavirus. Las soluciones deberían traer específicamente una integración más cercana entre los segmentos de eventos, live y página. Con esto, este grupo de usuarios podrá crear eventos profesionales, enviar invitaciones directas a contactos y realizar transmisiones de contenido en vivo de una manera más intuitiva y rápida. Las páginas dedicadas a estas situaciones también se pueden actualizar o promocionar en el propio feed o mediante el perfil. Un grupo de senadores estadounidenses anunció que impulsará un proyecto para renombrar la calle donde se encuentra la Embajada China en Washington en honor a Li Wenliang, el médico de ese país que intentó advertir sobre el peligro real del COVID-19 durante sus etapas iniciales y fue silenciado por el Partido Comunista Chino. La iniciativa fue exteriorizada por el senador de Florida, Marco Rubio, en un artículo de opinión publicado en la revista Newsweek. La buena para los futboleros. Diversos medios europeos informaron que las autoridades de la Liga Profesional Italiana apuntan a retomar la Serie A, que fue suspendida antes de la disputa de la fecha 27, para el fin de semana del sábado 13 de junio. A través de una reunión por videoconferencia, los directivos de los clubes votaron y determinaron que esa sería la fecha ideal analizando el calendario. Hay que aclarar que esta medida quedó sujeta a la aprobación gubernamental. Fueron 16 las instituciones que votaron a favor, mientras que las cuatro restantes preferían reanudar el torneo una semana más tarde. El sábado 20 restan disputarse 124 encuentros por la máxima división italiana y la Copa Italia a partir de la instancia de semifinales. Y él fue un niño prodigio, ciego, que se convirtió en estrella mundial a los 12 años. Cantante y compositor talentoso e influyente de la música popular del siglo XX. Un virtuoso, vocero de su pueblo y activo militante en causas humanitarias. Stevie Wonder cumplió 70 años este 13 de mayo. Y aquí va el homenaje para él. Y esto es todo por hoy. Ya estás al día con las noticias. Te agradezco por hacer del Franco Informador parte de tu rutina diaria de información. Te espero nuevamente mañana a primera hora. Te agradezco por hacer del Franco Informador parte de tu rutina diaria de información.